Música Saludos amigos, como siempre para mi es una gran alegría poder compartir este momento con ustedes donde cada programa lo que queremos es traerles a ustedes testimonios no venimos a darle charlas y una catequesis, no venimos a mostrarles a ustedes los verdaderos testigos de que Jesús está vivo en los hombres y que Jesús es la solución, es la alternativa cuando las dificultades se presentan en nuestro matrimonio por eso es tan importante que ustedes se queden ahí porque hoy también ustedes van a ser testigos de lo que el Señor está haciendo en la vida de tantas personas hoy tenemos unos invitados muy especiales, una pareja muy bonita que viene a hablarnos de su experiencia de Dios vamos a conocer un poco, un poco más acerca de ellos Mi nombre es Samuel Contreras, tengo 33 años de edad, nací aquí en Santo Domingo soy licenciado en administración de empresas, trabajo para un banco Mi nombre es Cristina Minervino, tengo 25 años, soy ingeniera industrial de profesión trabajo para un laboratorio farmacéutico y nací en Santo Domingo Bien, he conocido a Dios a través de la comunidad no catacominal pero sobre todo a través de mi familia que me ha inculcado esta enseñanza de conocer a Dios He conocido a Dios a través de mi familia quien me ha inculcado los valores cristianos me ha llevado a la iglesia desde pequeñita y desde ese encuentro a través de los sacramentos, del catecismo de ir todos los domingos a misa, participar en la celebración de la palabra ha ido creciendo en mi pues ese deseo de ver a Dios cada día Dentro del matrimonio lo más difícil es encontrarme con una persona diferente tratar con esta persona diferente, convivir con una persona diferente Para mí lo más difícil ha sido doblegar mi orgullo saber ser humilde y en muchas ocasiones pedir perdón aunque yo considere que tengo la razón en ciertas cosas pero ahí es que entra la comunión y que aparece Dios de por medio Bueno, aquí estamos de regreso con nuestros invitados del programa de hoy Hoy tenemos una pareja joven, bastante joven que viene y ha querido venir a compartir con ustedes y conmigo sus experiencias de cómo Dios ha sido parte importante de su vida sigue siendo y será parte importante en su vida Así que queremos darle la bienvenida a nuestros amigos a Cristina y a Antonio Contreras Muchas gracias Bienvenidos Muchas gracias Siéntanse en su casa ¿Verdad? Gracias Y que las personas nos permitan entrar en la de ellos también ¿Verdad que sí? Así que bienvenido de verdad, muy agradecido por haber dicho que sí a esta invitación que aunque lo invitó otra persona, Dios los invitó a través de ellos Así es Para que ustedes vengan a compartir con nosotros con una sola intención La intención de este programa es hablarle a las personas de lo que Dios está haciendo en los matrimonios y hablarle a las personas de los matrimonios que sí están funcionando que sí están saliendo adelante por la gracia de Dios porque a veces solamente hablamos de los matrimonios que están fracasando ¿No? Exactamente, así es lo que normalmente se ve en la sociedad Pero no queremos hablar de eso Lo que queremos es hablar de los que no están fracasando de los que están pudiendo salir adelante pero que se han dado cuenta porque se han dado cuenta, ¿verdad? que la única manera de construir un matrimonio es cuando Dios está presente Así es Y eso es lo que lleva a este programa Esa certeza ¿Y lo hacemos con quién? Con los testigos ¿Verdad? No es lo mismo que yo venga a hablarle a ellos de lo que es el matrimonio No, 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 yo vengo y les traigo a quienes los están viviendo a quienes los han vivido y quienes pueden dar testimonio de eso que son ustedes Muchas gracias Para que ellos los conozcan y yo también los pueda conocer a ustedes también un poco más Vamos a hablar del principio Vámonos al principio, ¿no? ¿Cómo nace esta relación tan bonita? Este matrimonio Esta pareja tan linda que tenemos delante ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo llegan a conocerse ustedes? Porque cada historia es una tremenda historia y yo no conozco, en tanta historia que he escuchado no conozco dos iguales Siempre hay diferencia, ¿verdad? Así es El que quiera comenzar primero ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿En dónde? ¿Cómo? Bueno, a mí me gusta contar esta historia porque yo digo que Dios siempre me ha escuchado desde el inicio entonces siempre uno como que se programa uno hace planes y uno cree que Dios no nos escucha sin embargo Dios hace una historia increíble Yo siempre he dicho siempre dije cuando yo me vaya a casar la persona con la que yo me vaya a casar tenemos que conocerla bailando No me digas Así es Y precisamente Porque tú te gusta mucho el baile Me gusta, me gusta bailar Así es Entonces a ella la conocí precisamente en una fiesta en una actividad precisamente de otra parroquia que tenía una actividad por recordación de fondo y en ese entonces mi hermano estaba comenzando una relación con la mejor amiga de ella ¿Tu hermano? Mi hermano Así es Ok, ok Entonces y bueno fuimos a esa fiesta a esa actividad y ella fue acompañando a la amiga también apoyando la actividad y ahí nos conocimos y inmediatamente hicimos química y nos la pasamos la noche entera bailando Ya, ya Y lo bonito de la historia es que cuando yo llego a la mesa que me estoy encontrando esas personas nuevas que no conozco yo me presento de mi nombre y demás y él se presenta y como que como si me conociera de hace mucho tiempo y fue como el momento de la conexión así mismo fue y a partir de ahí pues esa noche comenzamos a hablar y Y sobre todo bailar Ah, sí Sobre todo bailar Sobre todo bailar Y baila bien el hombre Sí, baila bien Baila bien Eso te empezó a gustar ¿No? El hombre baila bien Sí, a mí me gusta bailar también No no tantas cosas pero me gusta bailar y y ese día bailamos como si tuviéramos también mucho tiempo ¿Y cuál tipo de música es la que más le gusta bailar? ¿El merengue? Merengue Merengue, sí Sobre todo Tú sabes que yo siempre he dicho que el merengue es una de las músicas más lindas para bailar Sí El merengue en sí en sí el merengue en sí mismo es un lenguaje al bailarlo es un lenguaje es una comunicación que tú estableces con la persona que tú estás bailando a diferencia de otros bailes donde uno anda por allá y el otro por aquí el merengue una cercanía una sincronización Es correcto es correcto y es como se establece como un lenguaje entre la pareja es muy bonito el merengue es muy bonito de bailarlo Incluso él me decía vamos a bailar en estos cuatro mosaiquitos aquí aquí no nos salgamos de este espacio Exacto ¿Y qué tú pensabas de eso? Este hombre quiere estar demasiado cerca o más que todo como sin conocerme como estableciendo como demasiadas condiciones y qué sé yo Exactamente y realmente cuando tú porque independientemente de que ya tú tenías tu tu petición al señor ¿no? a través del baile pero independientemente del baile ¿qué fue lo que más te llamó la atención de ella? Aparte de bailar de su baile bueno ¿no? Bueno esa noche lo que más me llamó la atención de ella fue su forma de ser también vamos a decir su parecido una persona muy bonita Ok pero realmente su manera de ser Así es ¿Qué manera de ser? ¿Era muy alegre? Tranquila una persona tranquila serena y en ese momento me dio a entender que le gusta llevarse también de las demás personas Pero tú dijiste que había química que se hizo química de una vez ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significó eso? ¿Sentiste como que esa persona te atrajo desde el momento en que la viste? Así es o sea como ella dijo No amor a primera vista no es eso pero como ella dijo nos tratamos como si nos hubiésemos conocido desde hace mucho tiempo Y te pasó lo mismo a ti también Sí o sea fue entonces qué coincidencia Dios y dencias Exactamente fue pero fue así mismo y cuando comenzamos a intercambiar información de nosotros pues también en ese momento nos dimos cuenta que nuestros padres se conocían ¿Ah sí? Sí de hacía mucho tiempo desde antes de yo nacer entonces dijimos ok o sea no somos tan lejanos al final también por ahí había unas raíces que pudimos encontrar entonces termina esa noche ustedes se la pasan bailando conversando y a partir de ahí ¿qué pasa? Bueno creo que fue que él me pidió mi número me parece o algo así o no sé si fue que me escribió por Facebook algo así nos seguimos comunicando a partir de ese momento hubo un tiempo que duramos un tiempo sin hablar por circunstancias de la vida pero volvimos nuevamente a encontrarnos como dije anteriormente ella es muy amiga de la esposa de mi hermano mi cuñada entonces en algún momento en que había alguna reunión que se juntaba entonces ahí nos encontraba nuevamente y proseguimos conociéndonos a partir de entonces ¿y a partir de qué momento tú sientes y tú sientes que las cosas deben cambiar? deben ir un poquito más fue prácticamente navegar un poquito más adentro ¿no? más adentro ¿no? así es fue prácticamente de inmediato o sea pasaron varios meses ella se se sintió que sentía algo por mí yo por igual pero después pasó un tiempo que por circunstancias como le dije que duramos un tiempo que no hablamos que nos encontramos de vez en cuando así pero después retomamos nuevamente yo me di cuenta o sea que necesitaba alguien en mi vida en ese entonces estaba conociendo otra persona pero no era lo que yo sentía que era o sea estabas conociendo otra persona pero siempre sin dejar sin olvidar aquel baile aquel baile de aquella vez y aquella química que sentí en ese entonces entonces nada entonces fue en el momento que yo decidí hablar con ella directamente y decirle lo que yo sentía ok entonces quien quien se le declaró a quien yo imagino fue él él fue verdad sí pero que fue porque en ese tiempo que duramos invernos y demás o sea él estaba con esa otra persona yo también estuve con esa otra persona ok pero también recordando el baile sí o sea ustedes los dos estaban recordando tratando a otra persona pero sin olvidar el baile sí más o menos y los momentos que ya nos habíamos tratado anteriormente y ya luego esas esas relaciones con esa persona pues terminaron duramos un tiempo pues solos y luego en una actividad nos encontramos ahí comenzamos a hablar nuevamente pero yo no tenía ni idea de que él iba como a buscarme otra vez y hablarme y de repente comenzó otra vez a a mandar mensajitos y a preguntarme y por ahí pues a enamorarme realmente y a tú dejarte enamorar sí también porque o sea desde un principio pues si esa atracción o sea nunca nunca se nunca se fue siempre se quedó como mira nosotros vamos a hacer una pausa ahora pero yo quiero que ahorita tú me digas cómo fue el asunto cómo fue que tú le dijiste que en qué tú estabas no que ya lo del baile estaba muy bien pero que ya verdad y que tú yo quiero saber cómo fue que sucedió eso cuál fue la reacción de ella que ella dijo si se puso roja si no se puso roja yo quiero saber todo eso y los amigos también así que vamos a hacer una pausa con su permiso y el permiso de ustedes amigos regresamos seguido a a a a a a a a a